Y nos fuimos a Romena PAMBICHE.NET Como son las cosas, ay que barbaridad Como son las cosas, que barbaridad Mireya si tiene buena propiedad Mireya si tiene buena propiedad Ay que buena propiedad Si tiene Mireya Y buena J.J. Estudio Pero si Dios quiere, me voy con Mireya Pero si Dios quiere, me voy con Mireya Para administrar la propiedad de ella Para administrar la propiedad de ella Ay que la propiedad de ella Para administrar Apoyando lo nuestro Nuestro Pambille.net Ay Willy Castillo, a pica tierra Me voy con Mireya porque me conviene Me voy con Mireya porque me conviene Para administrar todo lo que tiene Para administrar todo lo que tiene Haga todo lo que tiene Para administrar a ella Ay Willy Aja Aja Aja